MAMBO Bueno, mambo no era del... ¿Cuándo me dijiste por...? Del 90. Del 90. Pero que con Gaboto hicimos este mambo. Era del 2000. 2000. MAMBO NUMBER FIVE. MAMBO NUMBER FIVE. MAMBO NUMBER FIVE. AL vivir igual. CANTO. AL Dr. MARCO OCCINA damage. A نas ... IBAN wants us. DRIVAND ... Mペchu. CONNDED. UN, Britannicus, va a empezar. Tris y cuatro, todos juntos, vamos a bailar. Si te mueves todo es mucho mejor todo y tiempo sin pensarlo voy bailando a este MAMBO. Los invito a todos, vengan ya, en la pista este ritmo te contagiará Póngase de pie, Pepe, Juan y Pedro, mira con qué ritmo se mueve mi negro Vengan ya, vamos a bailar, a todo el mundo yo le quiero dar Para olvidar las penas y el dolor, es la mejor receta que me dio el documento Un poco más de salsa pa' mi vida, un poco de merengue pa' sentir Un poco más de rumba y a soñar, un poco más de mambo y a gozar Un poco más de salsa pa' mi vida, un poco de merengue pa' sentir Un poco más de rumba y a soñar, un poco más de mambo y a gozar Mambo number five Yo quiero más, siempre un poco más Por favor mi papacito no te dejes remenear Y así estoy yo, que no puedo parar Me va llevando el ritmo, no me puedo controlar Y sé muy bien que todo cambiará Porque bailando el mambo aquí me encontrarás Un poco más de salsa pa' mi vida, un poco de merengue pa' sentir Un poco más de rumba y a soñar, un poco más de mambo y a gozar Un poco más de salsa pa' mi vida, un poco de merengue pa' sentir Un poco más de rumba y a soñar, un poco más de mambo y a gozar Un poco más de rumba y a soñar, 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 un poco más de r Y a soñar, un poco más de mambo y a gozar, un poco más de salsa pa' mi vida, un poco de berengue pa' sentir, un poco más de rumba y a soñar, un poco más de mambo y a gozar. ¡Suscríbete al canal!